A mí me han tirado de ahí cinco plomazos y yo con un machete. Ahí está la maica y la bala también. Cuando yo oí eso, que se me ponen cinco tigres ahí frente de mí, lo único que yo pude hacer es meterme atrás del palo de acero, tú sabes, donde tú le echas la cora. Yo no tengo a nadie aquí, aquí me trajo mi papá y ya. Él me trajo, como a los dos meses me dejó solo. Ahí fui en la calle, esa es mi diligencia, para buscarme mi cuarto, mudarme solo y de todo. Y por ahí tú sabes, sigue todo. ¿Qué X cantidad tú has hecho de prisión? Un par de robos, tú me entiendes, que lo hice más de cuatro veces y el juez me tuvo que dar un tiempecito para que yo... ¿Se capacite? Sí. La cárcel es para que tú aprendas y si tú no aprendes, tú vas a quedar en lo mismo. El que es palomo está en la cárcel, en verdad. Y si tú eres un tigre, tú vas a aprender, porque el que está afuera es tigre, de verdad. Oye, lo mejor que me ha pasado fue caer preso, porque ahí aprendí lo que puedo seguir haciendo y lo que no. Está ahí para tu mamá cuando ella te necesite. Entonces, yo siempre le pongo eso a mi mamá, eso es lo que yo más quiero en este mundo, aparte de mi hija, manito, ¿eh? ¿Tú me entiendes? Pero sí, la cárcel, claro, te pone a pensar ahí adentro, pero son errores de la vida que ya tú no lo puedes cambiar, pero Dios siempre te da un chance para que tú lo cambies. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es, mi gente? Bajamos y bajamos un mundo de foran, con los menores que la están aplicando, feo, feo, ¿qué es lo que es, bro? La cara es foran, manito, ¿qué es lo que es, Brian? Un placer, tú sabes. Espérate, espérate, espérate. Déjame pasarle su... Yo ya ustedes saben. Claro, que la cara es foran, ellos saben quiénes somos, tíos. Bro, da tu nombre ahí, tu nombre artístico y de todo, para que te de una vez te busquen en YouTube, en Facebook o en todas las redes. En Instagram, la cara es foran, así mismo. La cara es foran, o tíos. Ok, bro, dime, cuéntame tu nombre y tú. Yo, yo me llamo Reality. En Instagram me puedes buscar como RealityRDG, en YouTube, en todos lados, ya tú sabes. Yo le frené aquí a Bajo Mundo de Foran, pero yo lo único que ustedes me consideren, sabes, bajé sin permiso, no sé si estoy frío en este bloque, pero vamos a hacerle un par de preguntas del bro y aquí del bro también, que háblame un poco de ti, que es lo que es de la calle, háblame un poco de la música también, pero yo creo que tú me hables un poco más de la música ahora. La música mía, oh, activo, manito. Picante, viene un par de videos duros, manito. Ahora mismo estamos bajo perfil, pero los tígeres saben que es lo que es, la cara es foran, manito. Es beat, popote, manito. Ellos saben que es lo que es, que uno la corre de verdad a la calle, manito, pero bajo perfil. Ahora mismo un accidente que tuve, viene un par de pesos, donde adelante estamos bien, de todos los lados estamos bien. Sácame, sácame el palo refresco ahí. Estamos activo, ¿quieres que te saques? No, 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 yo digo con lo de los pesos, después cuando te llegue. Claro, pero los pesos siempre están veniendo, mañana hay dinero nuevo. Ya, ya, bro. Háblame un poco de la música, de tu proyecto primero, tú sabes, quiero saber por qué te introduciste a la música y qué te llama la atención a la música. Háblame de tu nuevo proyecto, háblame de la música primero. Mi nuevo proyecto se va a llamar Otsis Namá, manito. Yo estoy en la música desde chiquito, siempre he cantado romántico, le meto en ra, en drío, yo soy completo, manito, esperen, ustedes van a ver qué es lo que es con los videos y con, como yo le meto, en verdad. Ok, mira, ¿a ti te llama más la atención la música romántica o dime tú mismo? ¿Qué es lo que es? Si te gusta la... A mí me gustan los dos, bro. Yo soy de la calle y para las mujeres también, manito. Tú cantas try, cantas drill y a la vez romántico. Drill y romántico también. Ok, bro, ¿cuándo fue que tú te introduciste a la música? ¿A qué edad? Dime, ¿qué te llamó la pasión? Desde chiquito yo he cantado, yo me recuerdo que desde los cinco yo he estado cantando con mi papá, que mi papá también canta, ¿tú me entiendes? Eso va en la sangre, en la familia. Uno es artista y al final que uno la va a aplicar en todos los lados. O si es nada más, for and roll. Ok, mira, le voy a hacer un par de preguntas aquí, manito, bro. Háblame un poco de tu proyecto. Tú sabes, vamos a hablar de la música primero y luego vamos a hablar, tú sabes, de un bobito después. No le pones, eso, ¿qué te digo? De la música, de la música, que como tú no introduciste a la música y qué te llamó la atención? Yo te digo, yo en realidad, bajé de sincero para no ponértelo muy largo, eso fue hace como cinco años, yo estaba normal sentado en un cuarto arrebatado, tú sabes, ¿escribiendo? No, escuchando un rato el lápiz. Pues el lápiz fue tu inspiración. No, en realidad mi inspiración, porque yo no soy mi amante del lápiz, sino que estoy escuchando un día y estoy escuchando la música de él y digo yo, vaca, esta gente hace música y digo yo, pero yo creo que ¿por eso por dentro de ti? Sí, por dentro de mí, yo pensando yo, agarré y me dije, déjame ver, me puse escucho un bien yudo y me puse a escribir, eso cuando lo escribí, agarré, se le enseñó a un par de gente y yo vi que a la gente le gustaba y digo yo, coño, pues yo di pa' eso y me dice, ancito, y tú vas pa' eso, tú vas pa' eso y comencé a escribir y ya tú sabes. Entonces, tú en ese momento dijiste, coño, la música no es tan difícil entonces, cuando tú le mostraste tu primera canción, digo, no es una canción sino tu primera letra que escribiste. Eso es lo que yo dije, coño, pero digo yo, coño, pues no es tan difícil, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer también, digo yo, coño, tú sabes, me puse pa' eso, pa' ver que es lo que es, porque sabes que, que pegase un bobo, cabrón. Pero, ok, mira, pegase un bobo, pero tú sabes lo único que hay que hacer pa' tu pegar, te adivina qué. ¿Qué? Seguir trabajando y tirar música. No, porque eso es... Porque tú no sabes, escúzame, que te interrumpa, porque tú no sabes claro, por eso, pero que tú sabes que uno solo, cabrón, y uno es un bobo, cabrón, llegar así, ¿sabes? Uno tiene que buscar su cuarto, uno hace su video, uno grabar su música para comprar su beat y uno tiene que josear para eso. No, yo estoy claro de lo que tú dices, bro, pero mira, aparte del lápiz, cuando en ese momento que ya tú te introduciste la música, ¿cuáles artistas te inspiraron a la vez que de tú decir, coño, yo quiero ser como fulano? No, real, a mí, no dije porque él, después que se murió, yo dije que cogió fama, pero a mí me gustaba Cancelbero Pila, bro, me gusta, el tigre, ¿tú entiendes? Me gustaba su flow porque él, no dije que cadena ni nada de eso, tú no tienes que, por ejemplo, para tú ser dicta, no tienes que usar nada de eso, eso, él la tenía, y eso me gustaba de él, yo digo, Cancelbero, el único que yo me hubiera puesto es que mierda, si lo hubiera visto, hubiera sido él, pero después toda esta gente no me da mucha nota, ¿no? Ok, Cancelbero, una de las ramas más psicópatas que tenía, eran las letras, no, por realidad yo no hago rap, me gusta mi drill, pero me gustaba la letra de él, pero tú sabes que para entender la letra de él había que escuchar la canción, una y otra vez, para poder, eso es lo que me gusta, a mí me gusta pensar, la cosa que tú tienes que dar el caco, para tú entenderla, tú entiendes, no dije que tú vas y, no, que se lo metí en fulano y que ya, ya eso es una música, bro, a mí me gusta que la gente piense, vaina con conciencia, tú entiendes, ahora la gente lo que habla un trozo de música, y bro, nada, bro, sí, hablamos un poquito más de la música a fondo, ¿qué tú quieres del movimiento de Nueva York? ¿con quién te gustaría grabar de aquí, de Nueva York? Oh, este movimiento está prendido, manito, tú estás loco, y los tigres están aplicándola, tú estás loco, nosotros, los dominicanos, la estamos poniendo fea, la estamos aplicando fea, el Dova está activo, los tigres están activos, Coyote está activo, Shout out to Ron Boys, Averia Records, están trabajando en Obulto, los tigres todos están activos, Black, y todo el mundo está trabajando, el Kennedy también, el Kennedy también, no, porque tú sabes esto, te voy a decir algo, él dice que ella es la cara, pero yo soy la cara de Foran, a mí nadie me puede quitar ese nombre, yo soy la cara de Foran. Yo te voy a hacer esa pregunta, ¿por qué tú te haces llamar a la cara de Foran? Oh, manito, por todos los bobos y el respeto que yo he plantado en la calle, manito, que los tigres saben que uno le ha aplicado fe en todos los bloques, OTS, manito, uno suena en todos los lados, shooting boy, manito. Ok, mira, de eso vamos a hablar, desde los bobitos que tú has cogido en la calle, te voy a hacer un par de preguntas psicópatas, un par de preguntas picantes, que tú sabes que yo al final muestro un par de preguntas picantes, ¿qué tiempo tú has hecho descalzos? Séme real. Te voy a decir la verdad, bro, yo he pasado de todo en esta vida, bro, de todo, yo he caído preso en todo, en todo lo he estado, yo he estado preso en todos los buques, en todos los lados, bro, y gracias a Dios, bro, que uno ha tenido el dinero para salir, tú me entiendes, que los padres de uno no tienen mucho, pero uno se mueve en la calle, tú sabes, ya uno está grande y uno, sabe, uno se mueve y se busca su cuarto. Ok, mira, bro, de eso de tu madre y de tu padre, ¿qué tú no crees que tú le estás haciendo como se sentía a ellos como que tú cuando andas en la calle como que ellos se preocupan? Ahora mismo no, porque ya yo le he dado un giro a mi vida que ellos lo que están felices de mí. No, pero yo digo en el tiempo anterior, yo digo. Oh, claro, manito, mi dueña no dormía, mi dueña, si yo no llegaba a la casa no dormía. Y así son todas las madres porque tú sabes cuando uno también, yo mismo. En verdad, la cárcel es para que tú aprendas y si tú no aprendes tú vas a quedar en lo mismo. El que es palomo está en la cárcel, en verdad, el que sigue en lo mismo porque Dios te da tu trompresón es para que tú aprendas, en verdad, manito. Y si tú eres un tigre tú vas a aprender porque el que está afuera es tigre, de verdad. Ok, mira, bro, de eso voy a, te voy a hacer para la pregunta sobre eso. A veces, no lo voy a decir por mi experiencia porque yo nunca he caído preso, pero a veces los que han caído preso han dicho, oye, lo mejor que me ha pasado fue caer preso porque ahí aprendí lo que puedo seguir haciendo y lo que no. ¿Qué tú piensas de eso? Claro, manito, que tú vas a aprender porque quién quiere que el sistema lo controle. Tú quieres estar en tu teléfono, tú quieres dormir al lado de tu mujer, ¿verdad? De tu madre, de tu familia. De tu madre, tú sabes, tu dinero está ahí para tu mamá cuando ella te necesite. Yo siempre le pongo eso a mi mamá, eso es lo que yo más quiero en este mundo, aparte de mi hija, hermanito, Tú me entiendes. Pero sí, la cárcel, claro, te pone a pensar y adentro, pero son errores de la vida que ya tú no lo puedes cambiar, pero Dios siempre te da un chance para que tú lo cambies. Pero mira, los errores es para aprender. Siempre lo he dicho y yo he aprendido de los errores, espero que tú hayas aprendido de tus errores y nadie puede juzgarte, el único que tiene derecho es juzgarte Dios y a sinceridad que más o menos que tiempo, que tiempo. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico, oíste, bro. Dios nunca se olvida de uno, bro, porque él conoce el corazón de uno y si uno está trabajando para mejorar su familia y no está en calle y va a ir así en bobo, tú sabes, él lo va a ayudar. Claro, bro, mira, ¿qué tiempo tú has hecho real ya de qué cantidad tú has hecho de prisión? Tú sabes, más o menos, dos a tres. Por un par de robos, tú me entiendes, que lo hice más de cuatro veces y el juez me tuvo que dar un tiempecito para que yo... ¿Te capacite? Sí, pero gracias a Dios tú sabes, uno está aquí afuera con los tigres, tengo un par de tigres presos, free futrao, free goya, free frank, manito, free los tigres de uno, manito. Wow, manito, free megadivo, bro. Ok, mira, bro, cuéntame un poquito para preguntarle, para hacerle parte de pregunta aquí a mí, bro, aquí, yo quiero que tú me termines de responder esta pregunta. ¿Qué tú aprendiste o qué tú aprendiste cuando estaba en prisión? Lo que tú aprendiste a favor, por bien. Yo aprendí en la cárcel, bro, que tienes que saber correr en la calle, bro, si tú ten dinero, ponte el activo, manito, si tú ten dinero, que no hagas lo que era, bro, tú sabes. Y que no todos son tus amigos. No todos son tus amigos, hay muchos que se viran, tú sabes, bro, la lealtad está ahora mismo como el dinero, loco, en verdad, bro. Difícil. Tú estás loco, bro, los tigres míos son de cero, bro, ya yo no necesito amigos nuevos, bro, yo no creo en amigos nuevos, bro, tú estás loco. Mira, bro, tú sabes que en el hospital y en la cárcel son los que se sabe cuáles son tus amigos, aparte de tu familia, que muchos de tus familiares hasta te abandonan, aparte de tu madre y tu padre. Claro, ahí es que son, ahí es que se ve quiénes son tus amigos, de verdad, los que te escriben, los que te mandan para el despacito para que tú comas, tú me entiendes, porque estar preso es una tumba, bro, de vida, bro, tú me entiendes. Estar preso, lo que me han dicho, es un vivo, muerto. ¿De verdad eso? Mismo, claro, bro, porque tú estás ahí adentro, y nadie en el mundo, el mundo sigue corriendo y tú ahí adentro. Hay un building, bro, oíste, tú tengas un building con luz y frío, trancado, tú puedes salir, claro, a tal hora, y tú sabes que eso es un bobo, hombre con hombre, perro con perro, en una jaula, todos, todos se van a morder, ¿verdad? bro, mira, ya, déjame hacerle par de preguntas aquí, después, luego seguimos contigo, bro, echa para acá, háblame un poquito de, tú has corrido la calle, ¿verdad? Tú sabes que sí, mío, pero al final, dime, eso es, entra el curso de la vida, porque al final no tienes que hacerlo y más si no tienes necesidad. No, mira, la escuela, ¿cómo fue tú? Ahí, me imagino que ahí empieza todo. La escuela, mío, real, te digo, eh, yo no tengo a nadie aquí, aquí me trajo mi papá y ya, eso, él me trajo, como a los dos meses me dejó solo ahí, ¿sabes? Con una mujer que estaba, eso, él me apuntó a la escuela y yo lo que me salí durísimo, desde que él rodó durísimo, porque a mí no me gusta esa vaina, eso, y tú sabes, me fui en la calle, esa es mi diligencia, para buscar en mi cuarto, mudarme solo y de todo, y por ahí, tú sabes, sigue todo. Eh, mira, ¿a qué edad tú llegaste, a qué edad tú pisaste, Estados Unidos? Yo a los 18 años, ¿y te apuntaron en la escuela de una vez? Una vez, muchacho. ¿Qué tiempo hiciste en la escuela? Un año ya, y me fui de una vez. ¿En ese año, qué tú aprendiste del sistema, dime, ¿aprendiste inglés? Muchacho, para ser sincero, yo lo entiendo, pero a veces yo quiero como decirle algo a la gente, y no me sale, porque no sé, y sin el papa. Ok, pero háblame del sistema, ¿cómo fue ese año en la escuela? Oh, ese año, real mío, yo no estudié, yo no estudiaba, mío, ya tú sabes, uno de sus cuentas, yo lo que iba, cuando me daba la gana, si me levantaba temprano, las seis o las cinco, ¿era que iba? Si estaba aburrido, ¿no? Era que ahí yo iba. Sí, espérate, 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 si tú no te levantabas temprano ese día, ¿tú no ibas a la escuela? No iba, me quedaba acostado, real o si no, agarraba, mira que yo hacía, también yo iba, a veces tú sabes, entraba por adentro, ponía el pin y después salía por afuera con un amigo mío, normal, porque yo lo que iba a buscar era para fumar. Ok, mira. Yo, si, el cuarto loco, tú estás loco, a mí me sacaban, y yo me salí en el once grado, tú me entiendes, que yo estoy atrás de mi cuarto, siempre desde chiquito, desde los dos en la esquina, que es un tema que yo tengo que, oye, yo el agua aplica en todos los lados, manito. Claro que tú me tiras un beso al final de ese tema, oye. que no era una oficina, manito, o si ando de noche y de día, bro. mira, para ir terminando, bro, dentro de lo que yo entendí, tu padre te hizo falta en el momento, verdad, para tú seguir tu camino, correcto. ajá, claro, manito, pero dime, al final nadie como uno quiere, si uno se lleva de eso, uno tiene que seguir viviendo, y esa es su diligencia, porque dime, la vida dura, manito. No, yo te entiendo, pero yo creo que tú le dé un consejo a esos, a esos menores, que en verdad, su padre se le despegan del lado, que es muy importante de que su padre, lo más posible, que no se le peguen del lado, verdad. No, claro que no, si lo hacen, al final, ¿qué te digo? Que lo cojan chilling, y traten de hacer su diligencia, porque se llevan de que no, no estoy con mi papá, ni nada de eso, tú entiendes, tú sabes que van a llegar a estar peor, a estar ambicios, lo que sea, y va a ser peor, mío, tienen que tratar de, ¿cómo te digo? tener fuerza de voluntad, y tratar de salir adelante, porque me diga. Sí, pero lo que yo te quiero dejar dicho, por ejemplo, mira, tú dijiste que no, al final, tú llegaste, al año, te zapateaste de tu casa. No, porque al final, mira, otro punto fue, cuando yo estaba allá, en Santo Domingo, yo no, tampoco estudiaba allá, yo antes de venir para acá, le dije a mi papá, que no me apuntara en la escuela, que yo lo que quería, cuarto, eso es lo que hizo él, agarró y me apuntó, desde que llegué, yo lo que agarré y me salí, ahora tú entiendes, yo no quería ir a la escuela, como quiera. Ok, esa parte yo la entiendo, pero, ¿no te ha pesado hasta el momento ahora? Tú, de no haber terminado el estudio, ¿se es real? Para gente sincero, no, no, porque es que te digo, bro, hasta ahora, yo te digo, no, hasta ahora no me llevo a la cabeza, digo que me pesa eso, pero al final. Pero, pero darle un consejo a esos menores, que no dejen la escuela, por lo menos, que. No, no es que por mí, tienen que dejarla, porque tienen que hacer su diligencia, tienen que terminar su escuela, ir a su estudio y de todo, porque no todo el mundo es igual, quizás yo estoy así, quizás yo con mi diligencia, me busco mi cuarto, pero hay gente que tú entiendes, si no estudian ni nada, se los va a llevar el diablo, eso tienen que hacer su diligencia, es real. ¿Qué es el refrán? Que cada cabeza es un mundo, manito, tú estás loco. No, oye, cada cabeza es un mundo, no todos podemos ser profesionales, no todos podemos ser artistas, no todos podemos ser comunicadores, no todos podemos ser jolopeadores, porque eso es un trabajo, yo respeto eso, al igual que usted tiene que respetar mi trabajo, eso es un trabajo, que la vida lo, ¿verdad? Y yo, ¿qué te digo? Yo respeto a todo el mundo, mi bro, simplemente, llévese de su madre, de su padre y su madre siempre. No reales, respeten siempre, respétenla, respeten siempre, llévense de mí, que eso es lo mejor del mundo, yo a mi papá me dejó de ti, a mí no me importa, yo lo respeto, lo quiero, lo amo, a mi mamá y a todo el mundazo, yo no le cojo recola a nadie, ni nada de eso, llévese de mí, sean así, así Dios los ayuda, si andan en eso, dicen que maldad, que fulano, que palo, no, no van a llegar a nada, llévense de mí. Bro, mira, quiero hacerle una pregunta a los dos, ustedes no tuvieron un problema, así como que, que le ha, no, 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 espérate, como que le ha traído frustración, así que tú dije, como que tú has dicho, coño, no debí, no debí de meterme en ese problema. Te voy a decir, a sinceridad, parte mía, la cara es fuera, yo he tenido pila de bobos en la calle, pero yo no me arrepiento, yo siempre he tirado para adelante, porque ya lo que está ahí, hay que terminarlo, tú me entiendes, no, a mí nunca me ha frustrado nada, a mí me han tirado de ahí a ir, gracias a Dios, que nunca me ha dejado, mira, está tocando la iglesia, gracias a Dios, que nunca me ha dejado, tú sabes, que nunca me ha abandonado, en situaciones, así que yo me he movido rápido, a mí me han tirado de ahí a ir, cinco plomazos, y yo con un machete. Mira, bro, mira, espérate, oye, te voy a hacer esa pregunta, a ti te han tirado ahí, a quemarropa, y, 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 y te ha salvado, porque yo soy inteligente. Digo, te ha salvado, oye, oye, que sí se ha salvado, háblame de sí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, claro que yo me he salvado, porque yo soy inteligente, y se reacciona rápido, y sé, tú sabes que lo que, porque hay gente que se frisan, cuando ve un cañón, cuando, eso, él sabe que lo que, cuando la cosa es para uno, es para uno, bro, es de andar, a mí, mira, a mí me dieron como tres pasos, a mí, eso, ese día, espérate, espérate, dime de nuevo, dime de nuevo, dime. Oye, bro, háblame de los tres plomazos que te dieron, ¿cómo y por qué? Mira, mira, no, en realidad, no quiero hablar mucho de eso, pero, di, di, más o menos lo que se pueda decir, si no, se puede decir tampoco. Ese día, yo lo que tenía que hacer, algún ejemplo a Moisi, en el transcurso, un ejemplo a Moisi de las once, y ese día, vaina del diablo, yo lo hice a las diez, y ese día me pasó eso, en el transcurso de las diez. Tú tienes que, lo que yo digo, cuando la cosa es para ti, y es para ti, ahora tú entiendes. Ok, mira, tú tenías que hacerlo. Tengo pilas de vainas también que decir. Ok, espera, déjame terminar con el primero, para hacerla. oye, tú dijiste, y es verdad lo que tú dices, si tú tienes que hacer algo a tal hora, y ya tú te impuestos a hacerlo a esa hora, y viene, cambia el horario, sin ningún motivo, tú sabes que algo te va a pasar. Los otros días, los otros días, manito, los otros días también pasó lo mismo, yo tenía que hacer algún ejemplo a Moisi, en el transcurso de la una, y llego a las doce, y caigo preso, eso fue hace como una semana. Porque ya, bro, qué maldito pi. Pero háblame, pero háblame de, por lo menos, dónde fueron, no diga, no diga por qué entonces, dónde fueron los tres pepas, que estos los sí. Oh, mira uno ahí, mira uno ahí, que me entró por ahí, me salió ahí, uno que entró por aquí, salió por aquí abajo, y tengo otro por ahí. Bro, yo te voy a ser, te voy a ser sincero, esos tres plomas fueron el mismo día? No, uno en Santo Domingo, y dos aquí. Wow, pero tú has sido picante, desde Santo Domingo, ¿eh? ¿Qué te digo, mío? No. Espérate, entonces, de Santo Domingo, ¿fue por el rol? No, de Santo Domingo, en realidad, yo estaba en un punto, era ese día. Dejo si te lo puedo contar, pero sí, yo estaba en un punto, y tú sabes cómo son los policías, y a Chucky, y ahí en ese punto era caliente, los tigres también con su vaina, esos tigres frenarios, y eso fue, po, 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 por todo el lado. Yo te corrí, y cuando yo me vine a dar cuenta, tenía mi plomazo en el pie. Entiendo, eso fue por el rol. Fue por el rol, eso sí. Ok, lo de aquí ya fueron bobitos de la vida, que no se lo pueden contar, mi gente, en la siguiente entrevista, tal vez se puede decir, si ahí se arrepiente, y está en la iglesia. ¿Cómo así en la iglesia? Pero digo, en la iglesia, que tú te puedas convertir, yo digo. No, puede ser, sí, ojalá que sí, que Dios te escuche algún día, pero, porque mi mamá es cristiana, si tú supieras. Es lo que te quiero dejar. Sí, y, pero, dime cabrón, uno quiere hacer música y vaina, tú crees que uno va a ser cristiano, uno diciendo un trozo de vaina. No, pero yo te dije, nadie sabe, cuando ven a ver Dios, te toco ahorita, te quiero dejar dicho, pero, sigue en la música, que tiene mi apoyo, en verdad, y da tu canal de YouTube, para que se suscriban, y tu Instagram. Ahí está, reality RDG, reality, rayita bajo RDG, me pueden buscar en YouTube, en todos los lados, así me mito, reality, el que le va a aparecer, usted va a ver, un tigre con pistola, ese soy yo. Termina aquí con, pero háblame, espérate, ¿te vais? Háblame un poquito, de los bobitos, que tú has cogido también, bro me dijo, que le dieron, le han dado tres perpasos, tú me imagino, pero háblame un poquito, de los bobitos, que tú has cogido también, me imagino, que tú tienes unos plomazos, en el cuerpo, o no todavía, y no quiera Dios, que ninguno. Gracias a Dios, que no me han quemado, tú me entiendes, pero han tratado, de quemarme los enemigos, bobitos de la vida, que uno ha tenido, tú me entiendes, pero, como te dije, yo he reaccionado rápido, tú sabes, hay gente que se frisan, de ahí a ahí, yo me muevo rápido, tú me entiendes, no me han quemado, gracias a Dios. Sí, pero me dijiste también, que te tiraron, te han tirado cinco plomazos, de ahí a ahí, y no. Como sé, te voy a decir, cómo fue hermanito, sabes, yo siempre ando en joseo, en mi esquina joseando, siempre desde los doce, siempre hermanito, fuera hermanito, se vive de joseo, hermanito, si tú no estás joseando, tú no eres gente aquí, y pila de hipocresía, tú sabes, pero eso no me llega, y al final, bro, tú sabes que uno le aplica, siempre en mi esquina, al frente de los abibes, joseando, tú sabes, todo el chile hermanito, y siempre un bobo, unos kines, y unos tribus, tú sabes que lo que es, y estos kines querían, de que adueñarse, de que del punto, y uno, tú sabes que no, y yo soy de la gente, que a mí me respetan, porque yo respeto, a mí, no me importa, que tú seas hablón, ni escribir, tú no me faltas respeto, yo no tengo que ver contigo, claro, porque, y yo se voy ahí, si yo estoy haciendo, de ahí es que yo comía, manito, de ahí es que yo, tú sabes, hacía lo que tenía que hacer, porque de ahí es que yo, hacía mi cuarto, y yo no voy a dejar, de que tú vengas, de que, a faltarle al respecto, a los amigos míos, bro, de que, porque él no te cae mal, él no te cae bien, él no te cae bien, tú no vas a decir, que tú sabes, yo no voy con el abuso, bro, y era un tigre grande, un, tú sabes, un tigre grande, respetado, de aquel lado, y, él tenía, a my little man's, bro, agarrado por el, por el suete, y lo tenía así, en, en, en la pared, y yo le dije, bro, déjalo tranquilo, que él no te echó nada, y dice el tigre, no, él me tiró, con bivigón, le digo yo, bro, eso ya pasó, eso son bolitas, deja el menor tranquilo, bro, cuando yo voy a, a repujarlo a él, él tiene ya la navaja, para cortarle la cara, yo lo reempujo, y ya él le tiró, al menor, para la cara, porque tú sabes, lo tiene agarrado, yo le digo, bro, tú sabes, ya yo lo reempujé, cuando él le tiró, el chamaquito subió la mano, y le rajó la mano, de ahí a ahí, bro, ¿cuántos puntos le dieron? le dieron como 20, 30, tú sabes, lo que está, que le rajó la mano, y ahí, él ve otro panameo, que él ya le había dado, y él está, y él, y él quiere, tú sabes, darle al otro panameo, y yo estoy con él, en la cara, y le estoy diciendo, bro, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, que dime, ya tú le cortaste la mano al tigre, y él me está diciéndome, que no me meta, en ese problema, y yo le digo, bro, esos son los tigres míos, ya yo estoy, ya yo digo, yo dejo de que, él, bro, tira un trompón encima de mí, un tigre grande, tú sabes, yo soy chiquito, de tamaño, él, no, él tiró por encima de mí, otro panameo que le quería dar, sobró, le dio, boom, lo noqueó al panameo, bro, por encima de ti, por encima de mí, ya yo veo, ya yo me le mire, boom, agarré mi correa, yo siempre ando con una correa, me la armé, le entró, hay villazo ahí, mi amigo, bro, se despierta, saca un cuchillo, y va por encima del tigre, y le está tirando puyones, bro, ni lo puyó, el tigre, es tan grande, como te dije, de tamaño, que lo cortó al panameo, también, después que lo noqueó, lo cortó, el mismo tipo grande, sí, y ahí, tú sabes, yo estoy dándole al villazo ahí, lo carrilíe, de aquí como a la esquina, dándole al villazo, con otro panameo que está preso, Free Nilsson, tú me entiendes, y después, como yo, José Guay, manito, como le dije, que ahí es que yo como, de ahí es que yo, me busco, yo cogí para mi esquina, me enganche, mi machete, manito, me enganche mi machete, y gracias a Dios, manito, que yo soy inteligente, me estoy fumando un cigarro, yo siento la, tú sabes, yo estoy en problema, siento como que vienen, cuando miro, vienen como cinco tigres, hombre, tú sabes, tigres más viejos que nosotros, digo, yo no bulto, yo tengo mi machete, no se puede ver, yo ando con un par de tigres, de otro bloque, tú sabes que, están ahí también, pero yo estoy en verdad, ya yo estoy en bobo, porque defendí los míos, defendí los tigres míos, y me le miré estos palomoses, porque están en abuso, y ya yo estoy ahí, cuando ellos vienen de aquí a la mata, ya yo les saco, para que ellos vean que yo estoy activo, para que tú estabas en mago, les saco de una vez, un machete, manito, doble filo, manito, les saco de una vez, les digo, ¿qué es lo que? ellos echan para atrás, son pussy, ellos echan para atrás, le digo yo, what's up, ellos me miran, y el jefe, tú sabes que yo me le miré, le dice, shoot that nigga, kill that nigga, que se necesite en español, para que entiendan, mátalo, mátalo, tírale ese tigre, mátalo, ahí mismo bro, gracias a Dios, donde tú pa' ir a los carros, donde tú le echa la cora, ahí frente a los Javibis, ahí está la Mike, la bala también, cuando yo oí eso, que se me ponen cinco tigres, ahí frente de mí, lo único que yo pude hacer, es meterme atrás del palo de acero, tú sabes, donde tú le echa la cora, yo estoy del agua, así con mi machete, yo estoy del agua, así con mi machete, tú sabes, así con mi machete, ellos están alante de mí, lo único que me está, tú sabes, es la vaina de echarle cora, a los carros, que te está cubriendo, sí, que me está cubriendo, soy yo tú así, y el tirador, está atrás del tigre, es más grande, y es un enano negro, cuando yo veo que me saco una 38, bro, que me recuerdo ahora mismo, Nicolada, que yo veo, él quiere darme en el pie, yo estoy con el machete, así, yo sé, que la distracción mía, es tirar y hacerlo a ellos, para que ellos se abajen, y yo correr de una vez, cuando ya yo veo, pero yo soy tan inteligente, yo dejé, yo, tú sabes, yo, en ese, en ese momento, yo dejé que él tirara primero, para que, tú sabes, cuando yo vi, que ya la pistola sacó, chip y de todo, boom, que cuando yo vi, que dio en el piso, que no me dio, yo salté, manito, y le tiré el machete, boom, ellos se abajan, boom, manito, pero yo se lo tiré, al jefe de ellos, tú sabes, tontado atrás de ellos, se lo tiré a ellos, boom, se abajan, le dio de una vez, a la puerta de Johnny, ahí, un restaurante, yo de una vez, tú sabes, flash, iba yo huyendo, boom, doblé en la bakery, en foran, cuando voy, ya los monos venían ahí, bro, con la luz se prendía, me vieron en acción, digo yo, Dios mío, voy yo bajando, y un y veis, sería todo, boom, me abajo en un carro, porque los monos, di en el Houston, ahí mismo, frente a la iglesia, bro, cuando yo me bajé, ahí mismo, boom, bro, mira, háblame un poco, de qué tú sentiste, en ese momento, de cuando te pasó, todo eso, por la cabeza, de que si te iba a morir, si pensaste en tu familia, o en tu hijo, o en tu hija, en qué tú pensaste, en ese momento, bro, oh manito, eso hace ya dos años, bro, de ese suceso, te digo a ti, bro, que los panas, entran para la bodega, bro, lo que, di que, tenían que estar ahí, a meter mano conmigo, porque yo planeé esto, bro, yo bajé para el bloque, agarré mi machete, lo que estaban, le dije, vengan conmigo, y ya, vamos a meter mano, porque ya el bobo está, y fui para allá arriba, cuando vienen esos morontas, digo yo, yo estoy rulado, y fumándome un cigarrillo, como yo estoy, pero de esa cámara, no iban a pasar, aunque sean cinco, yo me tengo corazón, en ese momento, que te pasó por la mente, cuando, cuando te escorralaron los cinco, que tú dijiste en ese momento, como que tú dijiste, wow, es que uno piensa mucho, ya uno tiene que estar, ya yo estoy en la adición, ya tú estabas ready, para lo que sea, ya, porque ya yo le distré, hay villazo ahí, y ahí se embaló, para su bloque, yo dándole, con Free Nilsson, que estaba conmigo, dándole a villazo también, le dimos para el día, hay villazo ahí, y ahí vino con su manada, dime tú, tengo dos panas, como te dije, con puntos, yo los monté en un taxi, para que se vayan a coser, dos de ellos, ok, mira bro, ya para terminar, dámelo un consejo, a esos nuevos talentos, que quieren seguir en la música, y esos que todavía están a tiempo, de dejar la calle, bro, dámelo un consejo, real, que salga de tu corazón, que salga de mi corazón, bro, que se pongan para los cuartos, bro, que la calle no deja nada, bro, la calle lo que deja muerte, preso, y ya manito, o inválido, o inválido, mira como yo estoy, que me voy a operar mi pie, bro, que tuvo un accidente, porque yo tengo mi carro, siempre, tú sabes, tuve un accidente, estoy yendo a terapia, no fue mi culpa, tú me entiendes, vienen par de pesos, gracias a Dios, tú sabes, no fue mi culpa, yo en la otra entrevista, que tú me hagas, porque tú me la vas a hacer, yo voy a contar, porque estoy con el batón, mientras tanto, pero estamos activos, vienen par de proyectos, sí es nada más, es Foran Roche, ellos saben quiénes somos, la cara es Foran, uno la va a aplicar, bro, uno la va a aplicar, tú verás, gracias por esos minutos que nos diste, gracias por la oportunidad, da tu Instagram, para el final ya, que lo voy a poner ahí debajo, y da tu canal de YouTube, y para que se suscriban también. Ahora mismo, yo no estoy subiendo músicos, ahora mismo, no tengo nada en YouTube, ni nada, pero tengo par de temas grabados, ya que están duros, par de gente, tú sabes, de aquí el del Bron, lo han cabeceado, par de gente que ya están pegados, le gustan, tú sabes, mi IG, la cara es Foran, así mismo, la cara es Foran, mi Facebook, Will Stay Lam, así mismo, Will Stay Lam, Will Stay Lam, y viene un par de proyectos, manito, vamos a romper, tú verás, vamos a romper con Dios adelante, bro, ok, te sabes. Ok, mira, bro, ya da tu Instagram aquí, y al final, que lo voy a poner también ahí debajo, tu canal de YouTube, y tu Instagram. Ato, RealityRDG, como dije ahorita, Rayita abajo en Instagram, RealityRDG, Rayita abajo, en todos los lados, me pueden buscar así, ya ustedes saben, busquen el tema, en un poloche, que lo saqué los otros días, hace como una semana, eso está picante, picante, y ya ustedes saben que lo creen. Mira, yo les voy a dejar el micrófono a uno de ustedes, luego tú se lo pasas al otro, para que me tiren un beso. Ay, ay, dice, para nadie. Yo te voy a dejar el micrófono a ti, para que tú lo cojas tú mismo. Tato. Para que tú tenés el... Dice, la cara es Foran, OTS, nada más, ellos saben quienes somos, ah, para nadie, yo era nada, me puse a josear, me planté en la esquina, yo mangué la Fora y ella coronó, y es con la ganga, hay pila de pana traicioneros, que se viran por dinero, yo líbrame de hacer el tiempo, porque it's time is money, me estoy fumando toda esta rata en every category, yo no entiendo qué, porque se mueven funny, y la chorín y el día en diciendo que le trae el honey, no están entendiendo que los chures, la pongamos donde sea, tú estás loco, la pongamos donde sea, y hay peine de tambora, que cual se lo vacía, oye, viene un par de proyectos, tú eras, oye, que lo que, yo no canto rap, en realidad me gusta, pero lo mismo el drill, pero, oye, esto es rap, que sale de corazón, como un asesino a sueldo, sin compasión, en esto soy un mutante, que huele hasta la traición, lo que yo siento, lo escribo y lo tiro, en una canción, no me venga con tu rabia, y que tu amante, dejémoslo ahí, porque lo mismo el drill, en realidad, me quité,